En instantes, Shadow Raiders, seguido por las increíbles aventuras de Johnny Quest, en Cartoon Network. Este programa es cortesía de IBM. IBM, soluciones para un mundo pequeño. La salud del planeta redunda en la salud de su pueblo. Para alcanzar esa salud y ganar la lucha para salvar al planeta, debemos tener fuerza, constancia y valor. Nuestras mentes y nuestros cuerpos deben estar en forma. ¡El poder es tuyo! ¡Tú eres un tigre y entrenas muy duro! ¡Concéntrate! ¡Desayunas azucaritas de Kellogg's con once vitaminas y minerales! ¡Parte de mi fórmula secreta que te da energía para ganar! ¡Eso es! ¡Beriquísimas! ¡Acuérdate! ¡Eso es, tigre! ¡Bien! ¡Habrán un tigre de ti! Vimar tiene la promo Tom y Jerry para vos. Con dos envases de Alfa Vimar o uno de Alfa Gigante más un peso, llévate las aventuras de Tom y Jerry en un super vaso con sorpresa. Vimar, si probás, no cambias. ¡Máximo poder, NERF! ¡Fuerza de aire! Con la nueva pistola Disparo Explosivo, bombea el poder y mejora tu distancia. Lanza hasta cinco datos. Y con la nueva pistola Disparo Secreto, inyectale poder y tu enemigo seguro se llevará una sorpresa. ¡Fuerza de aire! ¡Como vos te he hecho de mayor distancia! ¡Máximo poder, NERF! ¡Chicos, qué notición! Llegaron las figuritas de Pokémon. Descubrí los 150 increíbles Pokémon y empezá a vivir una fantástica aventura, completando un divertido álbum. A tu kiosco llegó la acción con las figuritas Pokémon. ¡Otro éxito Ultrafigus! La alianza es crucial para la supervivencia de todos los planetas. Podrán sobreponerse a sus diferencias. ¡Sargento! ¡Hey, niños! Este es el nuevo Super Soaker XP-70. Botella transparente y de color y de diseño astronómico. Treinta por ciento más de agua que el Super Soaker original. Houston, tenemos un problema. Prueba el Super Soaker XP-70 40 y 20. Hasbro, hacemos sonreír al mundo. Nuevo chicle Cowboy 2000 con Super Transfers originales y divertidos. Busca los stickers con premios. Hay miles de remeras que podés ganar en forma instantánea. Cowboy, compañero de aventuras. Ah, se pegan en cualquier superficie. Hola, mi nombre es Iris. Tal vez no me conozcas por el nombre, pero seguro que reconoces mi canal. Estoy en casi todos los cartoons del mundo. Cuando empecé era solo un rectángulo. Y solo me hacían hacer wipes y pills y fades hasta que encontré mi verdadero estilo. Por supuesto que no siempre fue fácil. Es todo flexibilidad si realmente quieres triunfar en este rubro. Cartoon Network. Cartoons como nunca habías visto antes. ¿Qué puedo decir? Son años. Más moos. Más moos. Cartoon Cartoon. Más que otros cartoons. Más que otros cartoons. Más que otros cartoons. Siguiente. Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien. Siguiente. Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien. Siguiente. Hola, ¿cómo estás? ¡Auch! ¡Ay, chelos! Cuidado con el cabello. Creo que te dieron el papel. Johnny Bravo. Nuevos episodios. El mismo Johnny. El viernes a las 20.30 por Cartoon Network. Finalmente los productores entraron en sus cabales y quieren trabajar en sus comerciales con alguien de verdadero talento. Ah, el libreto. Vamos a leerlo. Ah, ve, locura, ridículos, pelotinantes. ¡Demonios! Ve, locura, ridículos. Ve, locura, ridículos, pelotinantes, mete gascosos de leche. ¡De Bugs y Lucas! ¡Ya basta! Este libreto es imposible de leer. El show de Bugs y Lucas. Mi abogado se comunicará con ustedes. Hoy a las 10 y media de la noche. Nunca se equivocan. Estos tipos son fuertes y regresarán para demostrártelo. Hoy nos presentamos Turbo Tornado Top. Son cinco Turbo Tornados. Los puedes apilar, los puedes aventar y no dejarán de girar. Tómalos, accionalos y ponlos a girar. ¡Wow! ¡Qué super giro! Turbo Tornado Top. Son cinco Turbo Tornados giros sensacionales. Juega con ellos. Diviértete. Invita a tus amigos. Juntos o separados son divertidísimos. Turbo Tornado Top. Gíralos como quieras. ¡Juega tela con Imexporta! Cartoon Cartoons. ¡Ah! ¡Qué bello día! Es de esos días en los que nada te sale mal. ¿Johnny? ¡Oh, Johnny! ¿Olvidaste tus pantalones? ¡Oh, cielos! Pensé que había viento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren eso! Cartoon Cartoons. Hechos por Cartoon Network. En instantes, llega a las increíbles aventuras de Johnny Quest por Cartoon Network. Ya llegó la diversión. Hay que armar un reventón. ¡Twister! ¡Catente! Mano izquierda, otro color. Es enrado, sin control. ¡Twister! ¡Catente! Si quitas las manos o pies de su color, ¡estás fuera! ¡Twister! Hasbro, hacemos sonreír al mundo. Siente el poder de estos bólidos de dos ruedas. Entra al mundo de las motocross de Micro Machines e intenta hacer tuya la victoria de un gran salto. Ábrelo hacia atrás y conviértelo en pista. Una pasada por los pits para recobrar poder y por el círculo de ganadores. Micro Machines, gran juego en poco espacio. Hasbro, hacemos sonreír al mundo. ¿De dónde viene el coraje para enfrentar a los dardos venenosos que me arrojan sin piedad? ¿Y por qué lo contrataron? Bobo y tonto, no lo aceptaron. Y a los ejércitos de la noche que no tienen fin. ¿Pepe Pótamo? ¿Me programaron después de Pepe Pótamo? ¿Qué ocurre? ¿Se quedaron sin capítulos de bonanza para mostrar? ¿De dónde viene el coraje? De una luz roja sobre la cámara. Saludos, soy el fantasma del espacio. Bienvenidos al show. Oh, I just love the smell of a new car. Don't you miss this? I'm nobody's fool. What? No. Las grandes películas que no viste en el cine. TNT te las muestra de nuevo. Son los nuevos clásicos. Películas que uno tiene que volver a ver. Y están todas en TNT. Hola, mi nombre es Iris. Tal vez no me conozcas por el nombre, pero seguro que reconoces mi cara. Estoy en casi todos los cartoons del mundo. Cuando empecé era solo un rectángulo. Y solo me hacían hacer wipes y pills y fades hasta que encontré mi verdadero estilo. Por supuesto que no siempre fue fácil. Es todo flexibilidad si realmente quieres triunfar en este rubro. Cartoon Network. Cartoons como nunca habías visto antes. ¿Qué puedo decir? Son años. Gente como yo, somos blancos móviles. Cada día es, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere demandarme hoy? Hubo acuerdo de palabra. ¿Quién es? ¡Cállate! Esto es escupimiento de contratos. Incumplimiento, mira. Yo no creo eso. Quienes alguna vez me defendieron, hoy solo quieren difamarme. No tenía derecho. Ese mono era inupresivo. Dicen que la fama tiene precio. Y créanme, no es nada barata. Aprovecha para recuperar el aliento. Las increíbles aventuras de Johnny Quest volverán enseguida por Cartoon Network. Guerra de Bestias. De lunes a viernes a las 17.30. No solo por Cartoon Network. Un gato. Muchas. Muchas. Muchas vidas. Las aventuras de Silvestre y Piolín. Hoy a las 19.30 por Cartoon Network. Es la herencia de Tía Ágata. Todos se mueren por recibirla. Bye, bye, peinadora. Pero cuidado. Los accidentes están a la orden del día. Y solo el más vivo podrá heredar. Ponte vivo y gana la herencia de Tía Ágata. Hasbro. Hacemos sonreír al mundo. Cartoon Network. Cartoon Network. Cartoon Network presenta Biografía Toon. Una visión profunda dentro de las vidas de tus superestrellas de cartoon favoritas. Hoy, el fantasma del espacio. En los 60's era un superhéroe interplanetario que escaló rápidamente los rangos televisivos para llegar a ser el anfitrión de su propio show. Pero el triunfo desapareció casi tan rápido como llegó. Forzando al superhéroe a valerse de todos sus poderes solo para sobrevivir a esos tiempos tan duros. Él es el fantasma del espacio y esta es su historia. Este es el fantasma del espacio que todos sus fans conocen. Intrépido, fuerte, defensor de la justicia, luchador intergaláctico. El fantasma del espacio no tenía igual. Si le quitaran esas bandas de poder, el fantasma del espacio estaría tan indefenso como un cachorrito. Pero nadie le quitó sus bandas y por años mantuvo el orden en todo el universo. El fantasma del espacio realizó su trabajo demasiado bien y ya no habían villanos malvados que derrotar. El rating empezó a bajar. Una vez me obligó a escaparme de la cárcel solo para atraparme otra vez. Me rehusé. Me disparó con sus bandas de poder y lo tuve que hacer. Estaba desesperado y yo soy muy delicado. Los televidentes no querían ver al fantasma del espacio derrotar a los mismos criminales una y otra vez y dejaron de ver el programa. La televisión por cable era importante con todos esos canales. La gente prefería ver el canal de la gallina bailarina que mi show. Por primera vez el fantasma del espacio se vio desempleado. Casi no salía de su casa. Como resultado de tan poco ejercicio y una dieta a base de galletas de queso y helado de vainilla, aumentó de peso de modo alarmante. Todos los días buscaba trabajo de superhéroe o de actor, pero no había lugar en la farándula para un gordo con capa. Intentó con Peter Pan el musical, pero no le dieron el papel porque pesaba más que todo el elenco. De ahí en adelante solo consiguió trabajos mediocres que apenas daban para pagar las cuentas. ¿Podrá el hombre que alguna vez mantuvo el orden en la galaxia recuperar el orden en su propia vida? Sintoniza la segunda parte de la biografía del fantasma del espacio, aquí en Cartoon Network. Ya es hora de comenzar Poesía Cartoon. Drupi ha presentado un poema titulado Verdad ¿Saben algo? Estoy muy feliz Bienvenidos a la segunda parte de la biografía del fantasma del espacio. Desempleado y deprimido, el fantasma del espacio tenía una deuda enorme, que acumuló como resultado de su adicción a las rocas mascotas. Tenía una colección de más de 500, cada una con nombre y número. En lugar de tratar de librar al mundo del crimen y la traición, el fantasma del espacio se quedaba en casa para conversar con esas ridículas rocas. Hasta traté de mandarle trabajitos como bajar a un gato de un árbol, pero ya no le importaba nada y realmente me preocupé. Fue el punto más bajo de su carrera. El fantasma del espacio había llegado al fondo de su miseria. Se vio empacando bolsas en el supermercado. Me encontré conversando con mis rocas. Supe que las cosas habían llegado demasiado lejos cuando empezaron a contestarme. Ahí fue cuando el destino lo llamó. Sonó al teléfono. Era una persona de un canal nuevo de televisión que muestra solo cartoons. Querían que fuera anfitrión de un show. Yo dije, muy chistoso, Moltar, ya sé que eres tú. Y colgué el teléfono. No es bueno jugarle bromas a los superhéroes desempleados. Todavía tengo mis bandas de poder. No me hagan hervir los como fideos. Pero de todos modos siguieron llamando y por fin me decidí a conocerlos. No tenía nada que perder. Y con esto el fantasma del espacio consiguió una nueva carrera como anfitrión del programa Fantasma del espacio de costa a costa. Los ejecutivos de Cartoon Network atraparon a dos de sus archienemigos y los pusieron a trabajar con él. Me hicieron una oferta que no pude rehusar. O trabajaba con el fantasma del espacio o me iba al supermercado a empacar bolsas. Pregunté que si por lo menos la compañía me podía dar un auto. ¿Le dieron un auto? El fantasma del espacio nunca lució mejor. Por favor, perdió casi todo el peso que aumentó durante esos años y tiene una nueva perspectiva de la vida. Quiero poner mi parte para hacer al mundo un lugar mejor. Esperen otra vez, más sincero. Quiero poner mi parte para hacer al mundo un lugar mejor. Creo que eso salió más sincero. Esto lo van a editar más tarde, ¿no? Fantasma del espacio, tú siempre serás nuestro héroe. Bueno, eso creo. Mantente sintonizado para ver más biografías Toons en el hogar de las más grandes estrellas Cartoon. Cartoon Network. Play the pizza. Time for the pizza. Roll out the door. Grape the cheese and the peppers to go. Con Play-Doh entretente a lo grande. Haz tu pizza o tu sándwich. Play-Doh, destapa tu imaginación. Anything goes with Play-Doh. Play-Doh, ideas en tus manos. Hasbro, hacemos sonreír al mundo. ¡Se carga! ¡Se bombea! ¡Se carga! Carga y bombea al Super Soccer Supercharger y a la batalla. Y si no hay ninguna cerca, bombea. ¡Tiénalo donde quiera! ¡Carga! ¡Boja! ¡Carga! Nada mejor que los Super Chargers 400, 500 y 600 de Laramie. Hasbro, hacemos sonreír al mundo. Y ahora, el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. Yo, yo como carne. ¡Ah! ¡Que! ¡Ahhh! ¡Gracias!